Estimados participantes, los saluda el abogado Miguel Ángel Salas Maquiavelo. Bueno, vamos a participar en este diplomado de gestión pública y vamos a desarrollar con ustedes algunos aspectos entre los cuales quería mencionarles, por ejemplo, cómo es que el Estado conduce los destinos de una nación. En el caso nuestro, el Estado peruano, cómo es que pretende mejorar o impactar en mejorar la calidad de vida de las personas. Cómo hacemos para que todos los peruanos alcancemos nuestro máximo desarrollo, el máximo en prosperidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para que esto sea posible? Si nos preguntáramos cómo es que debería funcionar el Estado, muchas veces no sabríamos cómo responder. Porque existen tantos problemas que a veces uno se pregunta, ¿y cómo es que hace un gobernante para priorizar y decidir qué es lo correcto? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? En muchas ocasiones, cuando he desarrollado cursos de gestión pública, de políticas públicas o de contrataciones del Estado en general, y he mencionado que nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener una prospectiva, es decir, debemos saber hacia dónde vamos. Y les describo las diversas necesidades que uno puede identificar cuando viaja al interior del país. Nos podemos dar cuenta cómo es que la mayoría probablemente, no digo que esto sea absoluto, pero la mayoría probablemente de las personas que participan en nuestros cursos o diplomados son, digamos, citadinos. Que esto no es malo, es decir, vienen de una gran ciudad o una ciudad en general. Pero no conocen la realidad al interior del país. Entonces, cuando nosotros desarrollamos los materiales previstos para los diversos diplomados o módulos de un diplomado, podemos advertir que desconocemos muchas de las realidades con las que se enfrentan los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales o los alcaldes distritales en el interior del país. Porque muchas veces nuestra visión es la de una gran ciudad o la visión que podemos tener de la capital del país, en este caso Lima. Pero los mismos problemas que tiene Lima se vuelven a reflejar en el interior del país. Como una ciudad grande, en el caso de Lima, existen problemas de inseguridad, problemas de tránsito, problemas de crecimiento desordenado de la ciudad. Hay un crecimiento no planificado de una, digamos, ciudad tan grande como la nuestra, donde ya tenemos alrededor de 10 millones de habitantes. Entonces, tenemos problemas con tratamiento de residuos sólidos. Hay distritos donde existen, digamos, botaderos de basura, no se recogen a tiempo. Si ustedes indagaran cuántos, por ejemplo, plantas de tratamiento de residuos sólidos existen en el país, podrían llegar a alrededor de 200 probablemente, pero existen, y si ustedes lo pueden indagar, se van a dar cuenta, más de 1.800 distritos. Entonces, la cantidad de plantas de tratamiento que les menciono, pues, no resulta, digamos, una cifra acorde con, digamos, las localidades que existen al interior de nuestro país. Esto es sumamente importante porque el Estado está regido por una importante normativa orientada hacia un uso eficiente de los recursos públicos. En consecuencia, se ha previsto que un Estado tiene que ser moderno y eficiente. En consecuencia, el Estado, por ejemplo, va a regular su actuación bajo un enfoque de gestión por resultados. Va a regular su actuación bajo un enfoque de presupuesto por resultados. ¿Y esto qué implica? En el primero de los casos, gestión por resultados, implica que nosotros gestionemos orientando nuestra acción hacia resultados claramente definidos, que han sido establecidos con alguna adecuada antelación. Y en ese proceso se han hecho priorizaciones sobre metas y objetivos que han sido claramente definidos y que permiten, por ejemplo, identificar brechas y cerrar brechas referidas a diversas necesidades que existen en las poblaciones al interior del país. Muy bien. Y una gestión por resultados implica, entonces, que podamos tener resultados que sean medibles, que nos permitan ver que estamos avanzando, que estamos evolucionando, que en realidad no estamos actuando en forma inercial, sino que estamos mejorando e impactando, en todo caso, en forma positiva para mejorar la calidad de vida de las personas. Contrario sería que estuviéramos retrocediendo o estuviéramos involucionando. Entonces, el Estado ha previsto, a través de diversas normativas, cómo es que debe llevarse a cabo las diversas actuaciones que están, digamos, inmersas en el ámbito de acción de los gobiernos locales, como las municipalidades y los gobiernos regionales, así como los del gobierno central, que rige, en todo caso, las políticas públicas nacionales. Asimismo, vamos a hablar de cómo se asignan recursos públicos. Por eso les hablaba del presupuesto por resultados. Porque los recursos deben asignarse en función a metas y objetivos. Es decir, no podemos seguir asignando, por ejemplo, recursos para ser, digamos, ejecutados y alcanzar un 100% de ejecución del presupuesto que se nos ha asignado. Nosotros no debemos trabajar en función a techos presupuestales, es decir, a ejecutar los recursos que nos asignen. Nosotros debemos enfocarnos en llegar a alcanzar metas y objetivos institucionales. Entonces, el presupuesto se asigna en función al resultado que nosotros pretendemos alcanzar. Porque si trabajáramos con un techo presupuestal, por ejemplo, que este recurso, este presupuesto, represente la mitad de la meta que queremos alcanzar, entonces el resultado va a ser equivalente al 50% de los objetivos que teníamos para el ejercicio fiscal, por ejemplo, 2019. Entonces nosotros vamos a tratar de explicar cómo es que debería trabajar la administración pública en función a metas y objetivos, asignando recursos, asignando presupuesto a metas y objetivos claramente definidos. Eso es un aspecto muy importante en la gestión del Estado y en la modernización de la gestión del Estado. También vamos a hablar sobre las funciones y competencias en el ámbito local y regional. Cuáles son las competencias de los gobiernos subnacionales, de las municipalidades distritales, provinciales, de la región y las del gobierno central. También vamos a hablar sobre las contrataciones y adquisiciones del Estado. Es una muy importante herramienta que se le ha previsto al Estado para que pueda alcanzar sus metas y objetivos. Es a través de la ley de contrataciones del Estado como el Estado lleva a cabo una contratación o se vincula, en todo caso, contractualmente con un tercero, con un proveedor, para que éste le suministre bienes, le preste servicios o ejecute obras por cuenta del Estado. Entonces, la normativa de contratación del Estado resulta ser una herramienta necesaria para que ejecutemos los proyectos, para que alcancemos las metas y los objetivos que nos hemos propuesto en la planificación estratégica que lleva el Estado todos los años. Entonces, lo que yo haya previsto ejecutar el año 2019, debía haberlo planificado el año 2018. Lo mismo, este año 2019, en este trimestre, en este primer trimestre del año, debemos planificar lo que vamos a ejecutar, lo que vamos a contratar en el año 2020. Entonces, a través de la normativa de contrataciones del Estado, nosotros les vamos a enseñar a ustedes cómo es que se hace la planificación, la formulación de los requerimientos que llevan a cabo las entidades en la Administración Pública, a través de sus unidades orgánicas, y les vamos a enseñar cómo se lleva a cabo todo el proceso de contratación y adquisición que lleva el Estado. Vamos a ver cómo se llevan a cabo las adquisiciones simplificadas, las licitaciones y los concursos públicos, así como los otros métodos de contratación que se conocen en la normativa de contratación del Estado, como es las contrataciones directas o exoneraciones, como se les conocía antes. Así también, la contratación de consultores individuales, el catálogo de acuerdo marco, la subasta inversa electrónica, y ahora que casi todas las entidades en la Administración Pública ya están, digamos, autorizadas, en todo caso, deben utilizar la contratación simplificada electrónica como un nuevo o novedoso, en todo caso, mecanismo de contratación pública. Asimismo, vamos a aprovechar este proceso de, digamos, de desarrollo de las contrataciones y adquisiciones del Estado para hacer brevemente una comparación cómo funcionan algunos métodos especiales como obras por impuestos, como el caso de la contratación que se lleva a cabo para la reconstrucción con cambio, que tiene una normativa específica y que vamos a, digamos, tocar cómo funciona para compararla un poco cómo funcionan las contrataciones y adquisiciones del Estado. Asimismo, vamos a desarrollar lo que es el régimen laboral en la gestión pública. ¿Cómo es que funcionan los actuales regímenes laborales? Los más importantes que actualmente regulan la vinculación que tiene un trabajador dentro de la Administración Pública, dentro del Estado, son el régimen de la 276, el 728 y el régimen de contratación administrativa de servicios, que es un régimen especial. Asimismo, también vamos a hablar cómo es el proceso de tránsito hacia el servicio civil y los objetivos que tiene este proceso de tránsito hacia el servicio civil, que es la búsqueda de la meritocracia y la mejora de la gestión de los recursos humanos, entendiendo que las personas constituyen el más importante de los recursos con el que cuenta el Estado. Es decir, el Estado no puede ser mejor si no cuenta con un equipo de profesionales y técnicos que sumen con sus esfuerzos al logro de las metas y los objetivos institucionales. En consecuencia, podríamos incluso afirmar que para toda gestión dentro de la Administración Pública, sea en el ámbito del área administrativa, logística, el área de recursos humanos, el área de asesoría jurídica y cualquier otra área, en cualquier oficina en la Administración Pública, existen personas, individuos, profesionales y técnicos que constituyen el recurso humano del Estado. Estas personas deben ser las mejores calificadas para que lleven a cabo la gestión pública. Así es como las grandes potencias en el mundo han logrado tener un crecimiento sostenido porque la Administración Pública se sustenta en Europa y en Asia, por ejemplo, y en Estados Unidos, se sustenta en la calidad de los servidores y funcionarios públicos. y esto es algo muy importante que vamos a desarrollar durante el diplomado en gestión pública en el módulo correspondiente al régimen laboral de la gestión pública. Asimismo, hablaremos sobre el régimen tributario de los gobiernos regionales y locales, el gobierno electrónico, el gobierno abierto, el uso de la tecnología de la información en el Estado. Nosotros, en la actualidad, podemos darnos cuenta que toda la Administración Pública utiliza una plataforma informática. Nosotros podemos tener acceso a la información del Estado a través de sus páginas web, podemos requerir información o podemos acceder a información a través de los mecanismos de transparencia a los cuales están sujetos las entidades de la Administración Pública. Pero también podríamos acceder a otros servicios como, por ejemplo, cuando postulamos a un proceso CAS, lo hacemos a través de una plataforma electrónica. Todo eso significa gobierno electrónico, ¿cierto? Cuando queremos presentar una solicitud, cuando pagamos un tributo, cuando gestionamos algún trámite en la Administración Pública utilizando una plataforma electrónica, estamos hablando también de gobierno electrónico. También vamos a hablar sobre los delitos de corrupción de funcionarios públicos, y esto va a ser sumamente importante, sobre todo para aquellos que quieren participar en la Administración Pública o que ya están participando en la Administración Pública y a veces por desconocimiento podemos incurrir en algunos actos que pueden ser contrarios a la normativa. Y esto implica, o tiene en todo caso, implicancias respecto a el cuestionamiento que se puede dar sobre si se actuó de acuerdo a ley o contraviniendo normativas que pudieran tener connotaciones que implican que se le sancione administrativamente o que incluso pudiera llegar a que se le sancione civil o penalmente. Y en el último caso, o el último de los supuestos de que se sancione penalmente es porque se ha configurado la comisión de un delito. Un delito que puede ser en general considerado como un delito de corrupción. Pero pueden haber varios otros delitos digamos inmersos, ¿no? por ejemplo podría darse situaciones en las cuales se coludan funcionarios con proveedores por ejemplo del Estado hay delito de corrupción específicamente o que se dé un favorecimiento o se reciba una dádiva o un beneficio por cuenta de un proveedor a fin de que se le adjudique un contrato o algo por el estilo y se irán configurando algunos otros delitos que en general en su conjunto se dice son delitos de corrupción. También vamos a ver la determinación de responsabilidades en el Sistema Nacional de Control y como les decía si acaso alguien por error u omisión contraviene alguna normativa podría ser sujeto a un proceso de determinación de responsabilidad y en el caso de los servidores públicos en general se les podría abrir un proceso administrativo y disciplinario a través de una denuncia que podría conocer un secretario técnico de proceso administrativo y disciplinario quien sería la persona que condujera el proceso de averiguación e indagación e incluso elaboraría el informe de determinación de responsabilidad a el servidor público que hubiera incurrido o incurrido en alguna acción contraria a la normativa de este modo también podríamos hablar en el Sistema Nacional de Control de las responsabilidades de los altos funcionarios que terminan también y vamos a explicarlo en forma general cómo es que ellos podrían incluso llevar un proceso sancionador ante la Contraloría General de la República y podrían incluso ser sancionados con inhabilitación para contratar con el Estado o para ser un servidor o funcionario público y podrían ser inhabilitados hasta por cinco años y finalmente vamos a hablar del empleo público y del régimen CAS que es un régimen de contratación administrativa de servicios un régimen especial que nace como una alternativa de solución temporal ¿cierto? para poder asumir las necesidades o la demanda de recursos humanos o de personal dentro de la administración pública de manera tal que no se pierda la funcionalidad que deben tener todas las oficinas y todas las entidades de la administración pública es decir se requieren de ciertos profesionales y técnicos pero como los regímenes como en el caso de las 276 o en el caso de las 728 requieren por ejemplo plazas debidamente presupuestadas y que son plazas que se convierten en permanentes y como no se cuenta con los recursos necesarios para dichos fines se utiliza la contratación administrativa de servicios para poder contratar por periodos que están claramente definidos y que son lo que dura un ejercicio fiscal por ejemplo entonces la contratación administrativa de servicios es una gran posibilidad que tiene o con la que cuenta el Estado para que pueda llevar a cabo una contratación de ese profesional o ese técnico que se requiere se incorpore a la administración pública para que con su esfuerzo sume a la consecución de las metas y los objetivos al logro de las metas que tiene cada institución en la administración pública de estos y otros temas quiero que nosotros conversemos durante el desarrollo del diplomado en gestión pública por ello nuevamente los invito a participar nos veremos en clases gracias gracias